Amigos, espero que se encuentren súper bien ahí en cualquier parte del mundo, donde quiera que el día de hoy me estén viendo. Hoy les estoy saludando desde la Catedral Metropolitana de Asunción, aquí en Paraguay. Desgraciadamente, compas, hoy es mi último día por estas bellas tierras de Tereré, bellas tierras de sopa sólida. Y quiero aprovechar, compas, ya han pasado algunos días de yo estar por acá. He aprendido muchísimas cosas que yo creo que en el futuro, si alguna persona está pensando en viajar por acá, le podrían funcionar. Y de paso, aprovechar para darles algunos datos curiosos de este país que para muchos quizás no es tan conocido. Y para empezar, amigos, quiero contarles que Paraguay es oficialmente el único país que cuenta con dos idiomas oficiales, siendo estos el guaraní junto con el español. Y escuchen esto, me comentan que el guaraní se utiliza más como para decir groserías, malas palabras, regañar, etc. Bueno, eso es lo que me han comentado varias personas. Igual, si ustedes creen que no es así y son del Paraguay, déjenlo aquí en los comentarios. Otro dato interesante es que me comentan que aquí en Paraguay como que se habla el español y el guaraní y se hace una mezcla llamada el yópara. Así tal cual, con J en guaraní. Ya que yo me estaba preguntando y de hecho le pregunté a un conductor de VOL que cuál idioma ellos decidían hablar. O en qué momento uno dice voy a hablar hoy guaraní y mañana voy a hablar español. O cómo se hace eso. Pero así tal cual me dicen que se utiliza el yópara que hacen la mezcla entre dos idiomas. Segundo dato súper importante y necesario a tener presente cuando ustedes quieran visitar Paraguay. Es que, por ejemplo, aquí en Asunción, pero creo que en general el país es así tal cual, es muy cálido. Pero tiene un problemilla, llamémosle, que es que el clima cambia drásticamente de un momento a otro. Ejemplo, ahorita está así medio cálido, pero quizás en la tarde ya baje bastante en los grados y se sienta el frío así potente. Entonces hay que andar con suéter y también hay que andar, vean que aprovecho para mostrarles el Aopoi. Que es esta tela fresquita que ellos utilizan acá. Y esta justamente es la camisa típica paraguaya. Ya vean qué belleza, y la compré de mi color favorito. Yo la llamo verde musgo, no sé cómo le conocen ustedes, o un verde militar. Aclaración, Aopoi es en guaraní y significa al español tela fina. Por eso esta franelita está hecha así. No sé si ahí la cámara lo puede apreciar, pero ven, es así como transparente prácticamente. Además, aprovechando que hablamos del clima, cuando aquí en Paraguay llueve, usted básicamente va a necesitar andar un salvavidas. Y no estoy bromeando, es mejor de verdad quedarse en casa cuando llueve. Porque aquí por completo, en lo que es Asunción, desconozco si en el resto de ciudades pasa lo mismo. Pero aquí, en Asunción, se inundan las calles. Y hay algo que ellos le llaman raudales, que son tipo cabezas de agua, que justamente la semana pasada dos personas fallecieron por causa de esto. Entonces, sean muy cuidadosos cuando estén por acá. Tercer dato amigos, la moneda del Paraguay se llama guaraní. Guaraní, vean ahí. Estos son los billetitos. Este es de 2,000 guaraníes. Este que tengo por acá, son 50,000 guaraníes. Veanlo ahí. Así detalladamente, como siempre me gusta mostrarlos. Y este que está un poquito más feo, he hecho que parece un billete antiguo, vean. Es el de 10,000. Se ve hecho leña totalmente, veanlo. Son de papel, aún estos de 10,000. Quizás hay alguno, nuevito, pero bueno, así están. De hecho, aquí tiene un huequito aquí, vean. Ya tiene un huequillo ahí. Y al cambio del día de hoy, un dólar equivale a 7,500 guaraníes, haciendo así un redondeillo. Ahora sí, vamos a pasar con el cuarto dato curioso, dato interesante, dato necesario de saber para estar aquí por Paraguay como todo un profesional. O más bien, como todo un paraguayo. Vengan por aquí, señores. Vengan por aquí, señores, que ya los voy a llevar a ver. Es que aquí nuestro compa nos va a vender un vasito de tereré. Es así, ¿verdad? ¿Cómo es la jugada? ¿Cómo es que se...? ¿Tú estás bebiendo tereré? Estoy tomando. ¿Estás tomando? Sí, estás tomando tereré. Nosotros decimos está bebiendo. No bebiendo. Ok, él está tomándose aquí un tereré, pero bueno, nos va a vender un vasito. Así que vamos. ¿Nos puedes vender uno? Dale, dale, hermano. ¿Cuánto pesa un vaso de tereré? Defende. Defende. Con remedio de 8,000. Un remedio. Con remedio. Con remedio. Amigos, ¿qué significa con remedio? Para que los seguidores lo entiendan, porque yo me imagino que es un jarabe o una vaina así, ¿verdad? Remedio refrescante, escuchen. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Sí. Ok. Lo puedo tomarlo, vean. Aquí nos van a... Ah, ok, vean. Ahí se puede ver bien, creo. Lleva hierbas. Lleva, este, ahí, el hielito para que se mantenga frío. ¿Y qué? ¿Por qué se llama remedio? ¿Qué tipo de hierbas lleva? Agrial y salsa parrilla. Agrial y salsa parrilla. Ya escucharon. Bueno, amigos, ahí va la primera diferencia, para que ustedes entiendan, entre el mate, el famoso mate y el tereré. Y lo que he podido ver en los días que he estado por acá es que el mate, como tal, se toma cuando hace mucho frío. ¿Es así, verdad? Sí. El mate es el... La hierba mate caliente, así, tal cual, como un té, llamémosle. Y el tereré se toma frío. Es más como una bebida refrescante para el calor abochornante que hay, que de verdad, vean. Está, está, pues, bien caliente. Entonces, él por eso, en este preciso momento, está bebiendo un tereré. Luego, como todo esto es un arte, vean, este es el vasito, el envase para beber tereré y este es para mate. La verdad, desconozco cuál es la diferencia, o es solamente la forma, o si suelta algo, un sabor, o... Más caliente el mate. Ah, ok, para más caliente se bebe acá. Esto es aquí en Paraguay y este es el de tereré. Entonces, bueno, amigos, vamos a tomarnos un bombetazo de tereré. Así, con remedio. Vamos a ver qué tal. Así, así se sirve. Vamos a ver. Está bien bueno, está bien bueno esto. Totalmente, se siente lo refrescante, de verdad. Así que ya saben, amigos, para que traigan eso ya presente, para que vengan con ese conocimiento cuando lleguen aquí a Paraguay y pidan un tereré, van a recibir hierba de mate fría, ya sea con remedio. Y si piden un mate, la van a, pues, a recibir caliente para que ya ustedes estén ahí como todos unos profesionales. Por cierto, no vieron que pagué el tereré y fue que el muchacho me dijo que me lo regalaba, él me lo brindó, amigos. Y eso es otra cosa que justamente quiero aprovechar para comentarles. Y es que aquí en Paraguay, yo de verdad no estoy hablando por hablar. Me he topado con unas personas muy cálidas, muy lindas, unas excelentísimas personas. De hecho, que cuando estuve grabando en el Mercado 4 de Asunción, también cuando iba a pagar algunos platillos me lo regalaron. Y por más que yo quise pagar, ellos me lo regalaron. Entonces, quiero dejar eso muy claro. Son hospitalarios, son personas muy gentiles y me han ayudado, me han explicado en todo. Así de verdad, que cuando yo ocupo ayuda, pues, no es como en otros países que me ha pasado que llegas a pedir ayuda y más bien se van. Sino que aquí han sido excelentes. Un trato hospitalario único, la verdad. Por cierto, vean, aquí hay una señora que vende yuyo. Esto, remedio yuyo, vean. Y esto es igual para preparar tereré. Para tereré. Y vean, aquí tienen la hierba santo, Tomás. Vean aquí al santo con el tereré en la mano. ¿Y eso qué es? Eso es el como... Monterito. Ah, para... Este es para Monterito. Ah, para Monterito. Sí, para Monchacar. Ah, para Machacar. Sí, para el remedio. Y vean esto. En Costa Rica le llamamos un pilón. Si no me equivoco, aquí es donde machucan el remedio. Aquí machucan esa hierba para después... Eso lo machucan para después beberlo, ¿correcto? Sí, para ponerlo en el... En el... Ah. En la jarra. En la jarra. Ah, ok. Vean, ahí lo colocan. Vean, ahí colocan el remedio ya machucado. Qué interesante está. Muchas gracias por la explicación. Vean, de paso quiero aprovechar para mostrarles. Vean qué bonito está todo decorado. Porque justamente la otra semana se celebra la independencia aquí en Paraguay. Vean qué bonito. Y también si se preguntan sobre la seguridad. Esto ya son datos extra que les quiero dar. A mí me ha tocado bien. De momento no he tenido ninguna mala experiencia. Ya mañana me voy. Y la verdad no puedo hablar nada en cuanto a la seguridad. Es más, me ha parecido un país bastante seguro. Y además en esta área en la que me encuentro actualmente hay muchos policías. Entonces, la verdad veo que hay muy buena seguridad. Igual, comentenme ustedes qué lugares creen que no son recomendables de visitar. Obviamente estos sitios los hay en todos los países. Al igual que los tenemos en Costa Rica. Los tiene Guatemala. Los tiene El Salvador. Los tiene Honduras. Los tiene los Estados Unidos, etc. Ahora sí amigos, vamos a pasar con el quinto dato curioso sobre Paraguay. Y es que para poder mostrarles cuáles vamos a ingresar a este barcito. Restaurante. Se llama Lido Bar. Y dice que es sabor y tradición. Ahí vamos a ingresar para poder comprar, escuchen bien, la famosísima sopa paraguaya. Que ya les voy a dar una breve explicación del por qué es tan famosa. Y desde luego, como siempre lo digo, todo lo que yo les estoy hablando es bajo mi experiencia visitando este bello país. Y es que escuchen bien amigos. Paraguay es el único país que tiene una sopa sólida. Así como ustedes lo escuchan. Si ustedes vienen a Paraguay y se piden una sopa paraguaya, van a tener que dejar de lado la típica cuchara sopera. Y estar preparados para degustar, como le diríamos en Costa Rica, un tamal de elote. Prácticamente está hecho de maíz. Lleva queso y lleva leche. Pero vean qué rico. Está calientito. O sea que huele. Huele delicioso. Vean nada más que delicia. Y por supuesto, si ustedes quieren saber la historia completa, para yo no hacer tan extenso el video de la sopa paraguaya. Pueden ir ahí a googlear un poquito y van a ver. Bueno, me imagino que como todo hay muchísimas teorías, muchísimas versiones. Pero hay una que a mí me gustó mucho que es la del presidente. Entonces se las recomiendo que la lean. Se escucha bastante interesante. Entonces vayan y den una ojeada ahí por Google. Para que más o menos sepan el contexto, sepan el trasfondo de por qué llegas a Paraguay y en lugar de un caldito te sirven este pedacito así como de pan de elote. Pan de harina de maíz. Ah, y escuchen bien esto. Si ustedes quieren pedirse una sopa como le conocemos en Centroamérica, en México, en Colombia, Panamá. Aquí se pide un caldo. En Costa Rica también entendemos la palabra caldo, pero aquí literalmente si usted pide una sopa, esto le dan. Si pide un caldo, ya le dan una sustancia de gallina o de res, entre muchos otros sabores. Y bien amigos, sexto. Dato que les quiero compartir en caso de que ustedes quieran venir por estas tierras es el del transporte público. Aquí en Paraguay quieren andar en autobús, quieren recorrer las calles de Asunción en autobús. Tienen que comprar una tarjetita. Honestamente no sé cuáles son los autobuses que ya tienen este sistema porque sí me mencionaron que hay otros que sí les puedes pagar efectivo, pero la gran mayoría solamente con tarjeta. Entonces tengan eso ahí presente. También les quiero mencionar que hay un transporte privado muy parecido a Uber que se llama Volt. Ya yo lo he probado en muchísimas ocasiones estando por acá y la verdad es que es muy eficiente. Llegan súper rápido, es muy seguro y a mí me ha gustado bastante. Como dato adicional, esa tarjetita la puedes conseguir en una cadena de supermercados bastante famosa que he visto por acá llamada Bigis y también en la terminal de buses de Asunción. Último dato amigos con el que quiero finalizar este video aquí desde esta bahía es que si ustedes quieren visitar las cataratas del Iguazú, si ustedes quieren ir a la triple frontera y para el que no sabe es ahí donde se unen o se dividen Argentina, Brasil y Paraguay, ustedes lo pueden hacer sin ningún problema desde aquí de Asunción tomando un autobús que los lleva hasta Ciudad del Este y desde Ciudad del Este ustedes ya pueden pasar para Brasil y para Argentina. Y como dato adicional la duración del viaje es aproximadamente de 5 a 6 horas desde Asunción hasta Ciudad del Este con un costo de aproximadamente 25 dólares americanos. Y así amigos llegamos al final de este video, yo espero que les haya gustado, como siempre les digo, que les funcione en caso de que ustedes futuramente quieran venir por estas bellas tierras. Por supuesto dejen aquí en los comentarios si ustedes creen que hay algo más que hace falta o bien si les gustaría que haga una segunda parte de curiosidades sobre Paraguay. Denle like y compartan para de esta forma yo poder llegar a más personas alrededor del mundo. Amigos como siempre nos vemos en un próximo video. Hasta luego.